La cantante Badguial rompe el protocolo con vestido transparente en encuentro con los reyes de España. Badguial se ha apoderado de Internet por varios motivos. La cantante fue una de las reconocidas en la más reciente edición de los premios del diario La Vanguardia, presididos por el rey Felipe y la reina Leticia. En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se dieron cita representantes de la ciencia y la cultura. Sin embargo, Badguial se llevó toda la atención cuando subió a recibir el honor como talento joven internacional por parte de los reyes, con un impactante Paco Ravane metalizado que dejaba ver su cuerpo y diminuta ropa interior. Pero además, muchos destacaron el llamativo gesto al romper el protocolo saludando primero a Leticia, y no a Felipe como dicta la norma. Durante su discurso, la cantante de 26 años dijo, no me considero un referente, ni un modelo a seguir. Considero referentes a nuestras jugadoras de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!